cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola amigos, ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias, como siempre lo decimos, por su compañía. Iniciamos con la información de Estados Unidos y Texas, pero antes le digo la continuación del día es el tipo de cambio por un dólar, diecisiete pesos mexicanos con veintidós centavos, diecisiete veintidós. Manténgase informado, acuda a nuestra página cincuenta y dos televisión punto com. Todo esto y muchísimo más aquí en cincuenta y dos televisión punto com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Hoy es martes treinta de enero, vamos a escuchar una efeméride interesante. Le comento que en el año de mil ochocientos treinta y cinco, en pleno Capitolio de los Estados Unidos, un enfermo mental llamado Richard Lawrence intentó asesinar al presidente de ese entonces, Andrew Jackson. Ese fue el primer intento de asesinato a un presidente de los Estados Unidos en toda la historia. En la ciudad del Paso, Texas, el departamento de bomberos rescató a una mujer que se cayó del muro fronterizo. El incidente ocurrió a un lado de la carretera que pasa precisamente a un costado de la frontera conocida como Jarbrook. La mujer que sufrió una lesión en la pierna fue trasladada a un hospital en condición estable. Y en Estados Unidos ya empezó la temporada del pago de impuestos y de acuerdo con un estudio reciente, la mayoría de las personas consideran que pagan demasiadas taxas. Bueno, dos tercios de los contribuyentes creen que pagan demasiado dinero en impuestos federales. Los republicanos son más propensos que los demócratas a considerar que los impuestos son injustos y que pagan demasiado sin recibir suficientes beneficios. ¿Usted qué opina? En Texas, la revista de Asociación Médica publicó un estudio que reveló una relación entre el aumento de los embarazos no deseados y los crímenes sexuales. Esto se vincula con las severas restricciones al aborto que tiene el estado. En total, al menos 26 mil embarazos no deseados se registraron desde la implementación de las leyes contra el aborto. En otras noticias del paso, el departamento de policía informó acerca de un tiroteo en la calle Eschart Wright. De acuerdo con la información, el individuo sospechoso ya está en custodia y las autoridades aseguraron que no existe una amenaza para el público. La investigación está en curso. Le vamos a informar de las actualizaciones en 52televisión.com Ahora, momento de ir a un corte comercial. Rapidito. Regresamos enseguida. No se vaya. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más? Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero. Y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Mire, le voy a decir un secreto. Si usted tiene con qué anotar, anote los teléfonos de nuestros patrocinadores porque siempre van a ser necesarios. Y le tenemos una actualización en la noticia acerca de la mujer a la que encontraron muerta y cubierta por una manta en su casa ubicada en la ciudad de Dona, Texas, pues la oficina del alguacil del condado de Hidalgo reveló que la víctima conocida como Carmen de Anda tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, además de haber sido asfixiada. El sospechoso fue identificado oficialmente como Ismael Terrazas, quien era el esposo de la mujer y se cree que escapó a México después del asesinato. La ciudad de Macal en el distrito escolar independiente empezará a ofrecer la educación preescolar gratuita a todos los niños de cuatro años. Esto pasará a partir del próximo otoño. La iniciativa busca aumentar la inscripción y brindar a más familias la oportunidad para que sus hijos vayan a la escuela. El distrito tiene más de 1.200 estudiantes en el programa de preescolar y planea expandir las aulas y contratar personal para acomodar la alta demanda anticipada. En el condado Camerón, un sujeto identificado como Eric Moreno, fue arrestado después de quedarse dormido al volante mientras manejaba borracho. Los oficiales de policía respondieron a un llamado que se hizo en San Benito, Texas, donde encontraron a Moreno dormido en el asiento del conductor con botellas de cerveza dentro de su vehículo. Después de retirar las llaves y notar signos de embriaguez, fue detenido y llevado al centro de detención de Carrizales Rucker, donde espera enfrente los cargos correspondientes. Vamos a conocer los resultados de la lotería que se realizó ayer por la noche. ¿Están listos para conocer los números ganadores? Bueno, pues aquí están, fueron el 39, 41, 43, 49, 64 y el número 4. Felicidades a los afortunados ganadores. No se pierdan los resultados del siguiente sorteo a través de 52televisión.com. Tiempo de ir a un corte comercial. Rapidito, regresamos enseguida. Este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no, hombre, este caso ya lo tiene Rui. Mejor sí hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox, extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. ¿Qué le parece si en estos momentos nos vamos a ver qué nos depara el destino en el clima? Porque de repente hace frío, hace calor, llueve, no sabemos. Entonces vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de la semana. Adelante. Veamos cómo estará el clima esta semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas estará semisoleado toda la semana con probabilidad de lluvia el sábado, con temperaturas mínimas de 11 grados, con una máxima de 28 grados. Es momento de ir a escuchar a nuestro compañero en los deportes, nuestro amigo Víctor Ortiz. Vamos a ver qué nos tiene del Valle de Texas, de Nuevo León, de Tamaulipas, de quién sabe dónde más. Te escuchamos. Adelante, Víctor. Hola Lina, es un gusto saludarte en este día, en este martes. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Qué desagradable. Sempon se va a perder Westermania 40. Se volvió a lesionar este señor luchador. Apenas en el mes de noviembre. Estaría de regreso menos pensado en la historia de la WWE. Ahora dos meses de distancia. Sempon se va a perder Westermania 40. Truss sufría una gran lesión en el Royal Rumble 2024 que significó su primera lucha televisada desde que dejó la compañía hace una década. Y más noticias. Patri, Travis y los Kansas City se dirigen a Las Vegas con la oportunidad de repetir algo poco común mientras que se enfrentan a los San Francisco de 49 en una revancha del Super Bowl de hace cuatro años. El equipo de los Chelfis vencieron a Lambert Jackson a los Backdreamer Ramex, primer pre-clasificado 17 a 10 en el partido por el campeonato. Pero para avanzar el Super Bowl por cuarta vez en cinco años, unas horas más tarde, Bloch Prudy llegó a los 49 a cabeza de serie de número uno a una victoria de 34-31 sobre el número uno a una victoria de los Detroit-Leon en el juego por el título de la NFC. Y más noticias. La tremenda línea ofensiva de los Dalacon Boy tuvo una mala temporada según sus elevados estándares, ya que Dark Presco fue capturado 39 veces de la mayor cantidad desde el 2018. La continuidad de los cinco mejores no tuvo ahí durante la mejor temporada. Y cuando una pieza, es decir, Taylor Smith o San Martin, estuvieron ausentes en la línea ofensiva parecía inestable. Pero si bien bien, el tremendo Bloch Hoffman y el TJ Bucks mostraron mucho en la victoria de la semana 18 sobre Washington, Commander todavía ese escenario, fortalecer esa unidad en la ofensiva. Carolina del Sur sigue siendo claro el equipo número uno del país y Kansas, el número dos igual que su mejor clasificación después de una semana católica en la que casi la mitad de los 25 mejores perdieron al menos un juego. Por otro lado, las tremendas Game Crocs el día de ayer recibieron 35 votos de primer lugar el equipo de baloncesto femenino después de su gran victoria como visitantes con un 76 sobre 70 sobre entonces el número 9. Si bien el equipo de Dan State se mantuvo invicto, muchas otras escuelas importantes tropezaron. Fue uno de los cinco mejores, diez equipos en que perdieron un juego de la semana pasada en un total de docena de equipos clasificados sufrieron al menos una derrota. Bueno línea, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para canal 52 televisión, informó Víctor Ortiz y saben qué? Que ruede el balón. Excelente, muchísimas gracias Víctor. Por cierto, vamos a ver qué nos tienen en el mundo de los espectáculos. Amigos, Bjorn Spears sacó de onda a todos sus seguidores después de publicar un video en el que aparentemente se disculpa con su ex novio Justin Timberlake. Esto por las fuertes declaraciones en su libro autobiográfico en el que reveló que se sometió a un aborto por la falta de ganas de Timberlake para ser padre. En el nuevo video Spears menciona haberse sentido presionada para decir la verdad y le pide disculpas expresando que era joven y estaba asustada en ese momento. Momento de ir a la nota feliz del día. Recuerde que cuando usted quiere hacer algo que no está bien, siempre habrá alguien que lo observa y también que se quiera pasar de listo. No, no, no! Hemos llegado al final de nuestro noticiero Le agradecemos a usted su atención Como siempre, como todos los días Muchísimas gracias, sobre todo Muchas gracias por recomendarnos, ya sabemos Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Soy Lina Rodríguez, pasela muy bien Nos vemos a la próxima Música 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 Música